pues el otro día surgió un problema el fuego empezó a hacer un ruido hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy estoy hablando del fuego de mi corazón no del fuego que está en el salón vale hablamos de todo en la segunda parte no sé si os acordáis de la estufa más bien se llama insert de pellets vale que tenemos en la casa hace yo que sé dos años tres años yo puse un insert de pellets teníamos antes un fuego normal que que quemaba leña pero no daba mucho calor a la casa la verdad tenías que estar muy cerca del fuego para notar algo entonces compramos una estufa de pellets vale y costó mil euros y tengo que decir que han sido los mejores mil euros que he gastado en mi vida porque porque un insert de pellets o una estufa de pellets tiene un ventilador potente y básicamente echa un montón de aire caliente y se calienta el salón entero de hecho porque el salón está justo debajo de mí con la puerta abierta de mi oficina calienta el salón y también calienta mi oficina fenomenal fenomenal pero porque los mejores mil euros porque antes usábamos el gasoil vale el la caldera con gasoil pues el gasoil ha subido por las nubes y cuesta y nos costaba mil euros al mes más o menos ochocientos mil quien puede tener el lujo de pagar eso imposible entonces pusimos eso y durante el invierno a primera hora yo pongo la estufa y está puesta todo el día hasta que vamos a la cama y usa ojo pensaba que usaba un saco cada día vale un saco de pellets los pellets cuestan cinco con cincuenta aquí un saco quince kilos así que nos costaba cinco más o menos cinco euros seis euros al día en comparación con el gasoil que eran veinte euros al día cien euros no más no más que digo de hecho cuarenta 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 euros al día claro con la caldera estás calentando toda la casa y no es necesario en el invierno pasamos el tiempo en el salón no estamos o yo en la oficina no estamos en toda la casa no tiene sentido calentar toda la casa total que muy bien ha ido muy bien lo hemos usado el invierno el pasado este invierno fenomenalmente bien pues el otro día surgió un problema el fuego empezó a hacer un ruido un ruido extraño como tiki 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 y yo no me gusta no me gusta ese sonido de tiki 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 Pues seguía, seguía y al final pensé Yo tengo que sacar, tengo que sacar el insecto para ver lo que está pasando Creo que algo se ha caído y está en el ventilador Pues saqué el insecto Miré detrás y tuve un susto de la muerte Porque detrás del fuego, detrás de la máquina Yo encontré pellets sueltos Pero no estoy hablando de un poco, sabes, unos pocos pellets No, no, al principio miré y pensé Es un montón de pellets allí Como pellets que se habían caído Al meter, es que tiene un sistema de mierda Perdona la expresión, un sistema de mierda Un cajón, metes los pellets, cierras el cajón Y caen en el depósito Pero no, lo que pasaba es que se caían detrás Detrás de la máquina Unos pellets sí, al depósito Pero muchos no, fuera Rápidamente me di cuenta de que yo no iba a sacar los pellets a mano Entonces subí la aspiradora que tenemos Que es como un cubo ¿Vale? Y yo empecé a aspirar los pellets De hecho, tenemos una chimenea Los pellets iban Subían Por la chimenea Pues yo, la la la, con la aspiradora Dos horas tarde en sacar todos los pellets Detrás, que había detrás del fuego Saqué, saqué, saqué Y no estoy exagerando Nueve bolsas de pellets Vamos a decir Cinco sacos de pellets En total Que son, vamos a decir Setenta y cinco kilos De pellets Que había detrás del fuego ¿Qué había pasado? Pues durante los dos inviernos Yo metiendo pellets a mansalva Y todos los pellets cayéndose detrás Y claro que había tantos pellets Que no había espacio No quedaba espacio Y los pellets estaban cayendo en la estructura de la máquina En el ventilador por doquier Pasé dos horas limpiando Ahora ya he creado un sistema mejor Sabiendo el problema He creado en mi cajón Un sistema un poco mejor Y yo sé ahora Que para meter los pellets Tengo que tener el cajón abierto Y no cerrado Yo estaba cerrando el cajón Error Entonces tienes que como empujar Con el cajón abierto Total que el fuego va de maravilla Yo pensaba Yo pensaba Oh Dios mío Voy a tener que comprar No es comprar No me da cosa Eso Es instalar Porque yo recuerdo Que allí dentro de la chimenea Con una luz aquí Intentando meter el tubo Dios Dios No me gustó Entonces No tengo que hacer eso Porque el fuego funciona de maravilla Ahora Ahora que ya he liberado 75 kilos de pellets Que había detrás De una persona Vamos a decir Y encontré Una persona En peso Detrás del fuego Entonces ahora No va a pasar más Ahora Yo ando con cuidado Y El plus El lado positivo Es que tengo Pellets Para por lo menos Una semana O dos Que bien Bueno entonces Cuidado a la hora De meter pellets En tu estufa Si, si Vale chicos Gracias por estar conmigo Nos vemos La semana Que viene